Bienvenidos a aquellas personas que se están uniendo, perdón, para la clase abierta. Mi nombre es Estilia Onaja, estoy a cargo de la materia Historia de Japón, espero que disfruten esta clase. Bueno, venimos desarrollando el curso sobre especialmente Historia, en estas últimas clases Historia Moderna del Japón, después de haber visto antecedentes. Hoy vamos a hablar específicamente del rol de la familia imperial en la conformación del Estado moderno. Voy a compartir con ustedes pantalla y les voy a proponer realizar una tarea. Cualquier dificultad, por favor, utilicen en todo caso el chat, para transmitirme sus inquietudes o preguntas. Creo que, bueno, probablemente al final pueda haber espacio para intercambiar algunas ideas. Entonces comparto pantalla con ustedes. El título de la presentación es La tradición monárquica japonesa en la creación del Estado-Nación moderno. Y utilizo para la presentación un texto de... Aquí tenemos la portada del libro de Takashi Fujitani, Espléndida monarquía, poder y ceremonial en el Japón moderno. Es un libro muy nuevo, pero nos ha aportado elementos muy interesantes para poder reflexionar respecto del rol de la familia imperial. Creo que a ustedes les debe haber llamado la atención, para los que estudian Japón, interesados en la cultura japonesa, el tema de la persistencia, aún en la actualidad, de la familia imperial. Lógicamente, después de la Segunda Guerra Mundial sufrió un gran cambio, pero asimismo vamos a ver el origen de su forma moderna, que va a ser adoptada y moldeada a partir especialmente de 1868. Pero bueno, en mis clases yo propongo el siguiente trabajo, de ver... a ver si podemos... pasar a la siguiente diapositiva. Les propongo siempre palabras claves, y aprendemos algunas palabras en japonés también. La primera palabra clave es meiji y jidai. Está cada sílaba, perdón, cada carácter chino separado. En realidad, los dos primeros caracteres aquí se me juntaron. Es mei, el primero, ji, el segundo carácter chino. El tercero es ji y el cuarto dai. Fíjense, hay dos que suenan igual, pero tienen dibujo totalmente distinto. Eso les revela significados diferentes. Esto es una particularidad del idioma japonés, en la cual ya hablamos en algún momento. La segunda palabra clave que vamos a conocer a lo largo de esta clase va a ser yasu, kuni, el primer carácter. Se lee yasu, el segundo kuni, el tercero jin y el último ya. Fíjense también, en esta lectura, estos caracteres chinos, los dos primeros, no tienen una sola sílaba, sino dos. En general, cuando es así, está correspondiendo a la lectura en idioma japonés. Por eso tiene dos filas. Yasukuni jinja. El significado ya lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. Presten atención al momento de su aparición y el significado. Y la última palabra clave del día de hoy va a ser tenno seido. Lo repito, tenno seido. Bueno, vamos a ver de qué se tratan estas palabras clave. Bueno, en la introducción del libro de Fujitani va a hablar sobre estas ideas. La idea de nación y de identidad. En general, ustedes, al estudiar la historia de cualquier país, surge esta idea de nación e identidad considerada como obvias y atemporales. Pero presten atención que en el mundo contemporáneo, especialmente a fines del siglo XIX, son ideas que se conforman y se consolidan. Incluso en Estados Unidos, las honras a la bandera en escuelas públicas, símbolos de la patria, símbolos de la nación, comunidad política, son invenciones, son creaciones que no son tan alejadas en el tiempo, así que corresponden en términos generales a fines del siglo XIX. Por ejemplo, las honras a la bandera en las escuelas públicas se convirtió en una práctica regular recién durante la década de 1880. Si nos pensemos a pensar también en el caso de la Argentina, vamos a ver similitudes, y esto tiene que ver en el caso, tanto en el caso de Estados Unidos como de la Argentina, por la gran migración masiva y la conformación del Estado-nación moderno argentino, tal como se conciben las naciones ahora en la actualidad. Y no solamente se trata de estas naciones americanas nuevas, sino también en las europeas, todos estos, el uso de los símbolos nacionales como las banderas y los himnos, o incluso las casas reinantes como símbolos de unidad nacional, de identidad nacional, se refuerzan hacia fines del siglo XIX. Silvácil Chamberlain, el señor que ven en la fotografía en el slide aquí, vivió entre 1850 y 1935, fue uno de los primeros japonólogos británicos. Y él va a escribir en 1912 un breve ensayo titulado La invención de una nueva religión. En 1912 lo que observa Chamberlain describe a través de este ensayo es como esta idea de Tenno como el jefe del Estado, el emperador, en términos japoneses Tenno, el emperador se constituía, que era la cabeza del Estado, como una idea muy antigua que se perdía en el origen del tiempo, pero en realidad en la forma en que tiene para 1912, es algo nuevo. Y por eso Chamberlain va a hablar de esta idea de invención de una nueva religión. Es una institución creada, rescatada, remozada, renovada y utilizada como símbolo para la unidad de la nación por los líderes que llevaron adelante la construcción del Estado-nación moderno. Esta idea no es de Fujitani, en realidad existió un politólogo de origen británico, aunque nació en China, que es Benedict Anderson, quien va a hablar sobre comunidades imaginadas y el origen del nacionalismo. Y él a través de este libro nos va a explicar los mecanismos por los cuales surge la idea de Estado-nación moderno, como una construcción que corresponde a mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX. El objetivo del libro de Fujitani va a ver cuándo en Japón se produce, entre comillas, el nacimiento de esta institución imperial en su forma moderna. Como vimos en el largo del desarrollo de la historia, previo al inicio del periodo moderno del Japón, de la historia del Japón, los historiadores occidentales reconocieron como una época, un periodo feudal. Lo llamaron feudal porque no había una autoridad central, o había una autoridad central, pero no tenía poder de unificación y de armar una burocracia centralizada, sino que cada una de las regiones contaba con un señor que gobernaba en forma semi-independiente. Y la relación que los unía a ese poder central era una relación de vasallaje. Por eso, muchos historiadores hablan del periodo feudal japonés previo a la formación del Estado moderno. Y, bueno, por supuesto, no se corresponde a lo que nosotros llamamos como feudalismo para la historia occidental. En el caso del Japón, este periodo, entre comillas, feudal, se va a extender incluso hasta mediados del siglo XIX. Bueno, este corresponde en la historia japonesa, este periodo, a la era Tokugawa. Ustedes seguramente recuerdan el término de shogun o shogunato. En estos momentos, además, hay una miniserie titulada Shogun, en donde ustedes seguramente pueden ver cómo era el Japón de esos siglos, el siglo XVII al XIX. La imagen actual del Japón es de una comunidad política natural con un pueblo poseedor de una cultura uniforme y una identidad nacional. Pero en el siglo XVII, el pueblo común no tenía fuerte sentido de identidad nacional ni una clara imagen del emperador como símbolo central de la nación. Aquí hago un paréntesis de esta primera presentación. El shogunato correspondería a algo así como la autoridad militar. En realidad, el shogun es un grado militar adjudicado por el Tenno, cedido por el Tenno, para hacer su brazo armado. Pero para esta época, para el siglo XVII, el shogun adquiere poder propio e incluso va a tener mayor autoridad que el Tenno. Pero el rol de la familia imperial nunca va a perder el carácter de ser el legitimador de la autoridad política. El shogun sostiene esta autoridad legitimadora porque era una forma de asegurarse también el control sobre sus otros posibles líderes guerreros. Como él tenía ese cargo investido por el Tenno, le daba autoridad por sobre el resto. Y era muy bueno tener la figura del Tenno controlada para que ningún otro rival pudiera obtener la misma autoridad. Entonces, en ese momento no existía una idea de una unificación y vamos a ver que con las transformaciones que se van a dar a mediados del siglo XIX empieza el cambio y el nacimiento del Estado moderno con una autoridad centralizada y un aparato administrativo estatal a la imagen y semejanza de las naciones modernas occidentales. Lo que agrega Fujitani es que la conformación del Estado-Nación moderno no tiene que ver exclusivamente, aunque es un elemento importante, el hecho de que el Japón se trate de un país rodeado de mar y en donde las fronteras son muy claras. Sino que vamos a ver que la conformación de este Estado es el resultado de políticas cultivadas, motivadas fuertemente y perseguidas por la élite gobernante. Repasando lo que vimos en clases anteriores, entonces recordamos que esta élite gobernante está compuesta precisamente por las distintas familias de señores en los que se divide el Japón feudal o el Japón premoderno. Vemos en el siguiente slide un mapa, un mapa del Japón. Y como ustedes ven, divisiones muy pequeñitas, ven divisiones que parecen pequeñas manchitas y que se extiende por todo el territorio. Estos son los dominios de los señores locales, autoridades locales que ya para el siglo XVII tienen prácticamente total autonomía, pero que el generalísimo, el shogun, consigue someterlos a todos y obtener su subordinación como vasallo a través de las armas. En 1600 el plan Tokugawa se impone a todos estos señores que le rinden tributación. Pero vamos a ver que en cuanto a la estructura de gobierno todavía los señoríos van a mantener su autonomía. Y como ustedes se imaginarán, cada uno de ellos constituyen verdaderas unidades menores que rinden su... Sus habitantes son vasallos del señor local, tienen, incluso llegan a desarrollar culturas, subculturas, serían subculturas propias. Y podemos entender así que, por ejemplo, la figura imperial del emperador o del tenno en términos japoneses, no perdiera... O sea, mejor dicho, sí perdiera... Perdiera visibilidad, ¿sí? Para la población del Japón, especialmente en las zonas más alejadas del centro. Llamamos centro a lo que es tanto actualmente Tokio, la capital, como Kioto, la antigua capital, sede de la casa imperial, de que el resto de los japoneses no prestara atención ni le importara demasiado la existencia de este tenno, ¿sí? Solamente a los grandes señores, sí, porque era la fuente de legitimación de poder. Creo que se entiende. Bueno, cualquier duda, después me preguntan. Entonces, veamos qué sucede. Y aquí tenemos la primera palabra clave, Meiji Jidai, y la traducción es Era Meiji, o Período Meiji, que comienza en 1868, ¿sí? Dejo de que un minuto pantalla con ustedes, y bueno, nos vamos a ver, nos vamos a ver, me van a ver a mí también. Era Meiji. ¿Por qué se produce este cambio? El shogunato se mantiene desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, como la principal autoridad. Pero ya 250 años de dominación es tiempo que transcurre de transformación social y económica y que lleva a la decadencia del control del poder central shogunal y a esto se va a sumar la acción de las grandes potencias occidentales que entran en el Océano Pacífico, se acercan a China, obligan con la guerra del opio a abrir sus puertos. Ya tenemos a, bueno, los holandeses en Indonesia declarándolo, bueno, territorio colonial, o los franceses, mediados del siglo XIX, ellos ya convierten en colonia a lo que es la Indochina francesa, Vietnam, Camboya y Laos. Así que, bueno, en ese mundo es que los japoneses se encuentran frente a estas potencias y van a ser los Estados Unidos los que con sus cañoneras van a obligar al shogunato a entrar en este nuevo mundo moderno, en este escenario internacional de potencias que llegan a Asia y empiezan a imponer sus reglas de juego. Ante esta situación, los japoneses se dan cuenta de que el mundo ha cambiado. Ellos se encuentran también muy atrasados porque en el siglo XVII, además, con el primer contacto con europeos, con el primer contacto con los cristianos católicos, tienen una primera fricción con el mundo occidental y a los efectos de proteger de ser colonizados, como estaba sucediendo en América o en Filipinas, cierran sus puertas. Así que durante estos 250 años del shogunato de Tokugawa, el Japón se mantiene cerrado. Así que cuando llega el Comodoro Perry al mando de esta flota de naves de los Estados Unidos, obliga al Japón finalmente a abrir sus puertas, sus puertos, y los japoneses entonces se encuentran con que con los recursos que tienen, armas de fuego a partir de tecnología holandesa, porque es la única nación con la cual mantienen contacto, las armas de fuego que tienen no pueden defenderse de esta acción de los Estados Unidos y se ven obligados a firmar lo que se llamaron tratados desiguales. Entonces, bueno, esta es la situación de por qué se produce la modernización del Japón. 250 años viviendo en el sistema premoderno, los que los occidentales llaman feudal de Tokugawa, con señores o grandes señores y una economía agraria fundamentalmente, aunque ya tiene un primer desarrollo comercial bastante importante y una economía cerrada, así que entra en crisis porque por las transformaciones que se producen, bueno, toda esta situación de desgaste del shogunato lleva a la apertura y la apertura va a llevar a que los jóvenes que van a tomar las riendas del Estado vean que no pueden continuar con las mismas prácticas y deben para poder enfrentar a las potencias occidentales adquirir elementos de estas potencias para tratar de llegar a ser iguales que ellos. Esto es lo que llamamos restauración de Meiji y el comienzo de una nueva página en la historia del Japón es el inicio del Japón moderno. como ustedes se imaginarán de vivir 250 años con samurái con artesanos y campesinos artesanos y comerciantes con prácticas tradicionales a ver el mundo en el siglo XIX va a generar todo esto una gran revolución y un gran cambio en Japón. Lo interesante es la plasticidad con que los japoneses enfrentan este desafío y van a conseguir desarrollar todas las transformaciones necesarias para no convertirse en una colonia de las potencias occidentales. Vamos a ver bueno el tema es qué es lo que hacen a ver si me permite otra vez compartir restos más bueno Meiji Yidai era Meiji o el periodo de Meiji el periodo de modernización del Japón el dejar las tradiciones de samuráis de guerreros y de shogun de estos generalísimos y entrar en la era moderna eso es la era Meiji y otro elemento importante que hay que tener en cuenta yo siempre lo explico y destaco qué significa era Meiji si puedo bueno vamos a volver a compartir pantalla vamos a ver Meiji Yidai significa era o periodo también indistintamente y Meiji es el nombre del periodo que va de 1868 a 1912 es el tiempo de reinado del emperador Mutsujito de la casa reina japonesa y es tomado de un poema chino y que implica un buen deseo a ese periodo Meiji significa de gobierno ilustrado gobierno luminoso es un poco el deseo de la erit para con el periodo que se inicia con el reinado del emperador Mutsujito bueno vamos a volver al lugar donde habíamos quedado disculpen que estamos aquí vemos un grabado japonés de la época y vemos como elementos asiáticos se mezclan con elementos occidentales los soldados están vestidos con uniformes occidentales pero vemos arriba del carro una ave fénix y atrás los muros de donde vivía el shogun del clan Tokugawa en Edo en Tokio un poco este cuadro también les da una idea de la gran velocidad con la que se produjeron todas las transformaciones los japoneses dejaron sus trajes tradicionales y sus prácticas tradicionales y debieron rápidamente cortarse el pelo adoptar ropas occidentales ¿sí? prácticas como ¿cuál era el objetivo de esto de tomar estas prácticas culturales occidentales? es que occidente los veía como atrasados por preservar todas estas costumbres entonces buscaron lo más rápido posible cambiar su imagen y demostrar a occidente que podían ser igual de civilizados que ellos pero en el rápido transformarse naturalmente es muy difícil dejar prácticas de ciclos y siglos ¿no? de tradiciones y costumbres así que se producen estas mezclas ¿no? de estilo veamos algunas de las transformaciones en relación con esto fíjense esto que vemos aquí es el escudo de la familia imperial ¿sí? bueno por ejemplo la ciudad de Tokio se va a convertir entonces de sede del shogunato en sede de la corte imperial la familia imperial que cuyo palacio se ubicaba en la antigua capital de Kioto desde desde 794 era la sede de de la familia imperial se va a trasladar a Tokio en noviembre de 1868 ¿no? en un apartado Fujitani va a hablar detrás de las cortinas de brocado ¿no? detrás de las cortinas de seda el emperador va a estar en sus trajes típicos pero al salir al ámbito público vestirse de uniforme ¿no? montar sobre un caballo blanco etcétera ¿no? desde abril de 1868 además el escudo del crisantemo de 16 pétalos este es un tipo de imagen de crisantema muy especial se convierte en el emblema de la familia imperial y si ustedes se recuerdan en el cuadro anterior en la carroza que transporta al emperador Mutsuhito Menji es este tiene este emblema ¿no? actualmente también el coche en donde se lo transportan al emperador o miembros de la familia imperial tiene este escudo ¿sí? en su en lugar de la patente diríamos la chapa bueno el peso del pasado imperial es importante y por eso se va a preservar Kioto como sede para las ceremonias importantes como el caso de la coronación de un nuevo emperador un nuevo tecno las expresiones antiguas le daban legitimidad y prestigio a la institución y la particularidad que van a resaltar y destacar es que en el caso del clan de la familia imperial es una única familia una única linaquía que lleva hasta la actualidad el actual emperador es el centésimo vigésimo sexto descendiente de Jim Muten ¿no? o sea un emperador mítico legendario ¿sí? siendo la misma familia sin interrupción bueno igual a lo largo de la historia nosotros en las clases fuimos siguiendo también este proceso vimos que hubo interrupciones rupturas familiares y demás así que no es exactamente la misma pero de todos modos no hay cambio de dinastía y esto le daba al caso japonés un gran prestigio frente al caso de China por ejemplo la sucesión de diferentes dinastías de sede temporal a la capital imperial vamos a ver que lógicamente como el palacio imperial sigue en Kyoto Tokio en un primer momento fue solamente la sede del poder político y va a tardar bastante tiempo en ser trasladado a la residencia del emperador definitivamente a Tokio incluso se dice que no hay una legislación específica que indique que Kyoto dejó de ser el centro de la familia imperial durante las dos primeras décadas del periodo de Mutsugito de la era Meiji se va a afianzar la figura imperial como simbólica y lo van a hacer a través de giras por el interior del país mientras se definía esto como les dije la mudanza de la familia imperial de Kyoto a Tokio fue un proceso lento se va a recibir provisoriamente en residencias de shogunales etcétera pero durante estos primeros años se los va a llevar de gira precisamente por los que mencioné antes en realidad había mucha población del interior del Japón que no tenía idea de que existía el emperador o sea cada señorío apenas vivía su mundo dentro de los límites de sus señoríos de su feudo así que estas giras imperiales sirvieron para darle visibilidad y que la población lo conociera y convirtiera poco a poco en el símbolo de esta nueva nación esto luego va a cambiarse de ir personalmente el emperador del Japón a recorrer el interior a distribuirse por ejemplo cuadros de la pareja imperial el emperador y la emperatriz o luego fotografías esta práctica que hasta antes de la segunda guerra mundial se continuó era una forma de convertirlo en símbolo de la unidad y que todo el pueblo se convirtiera en sus vasallos se rindiera honores lo mismo que hablamos al principio como en las naciones en las repúblicas en los estados de la América Latina los símbolos de la bandera y el himno fueron los los elementos aglutinantes de la población identificando a toda la población con una con esa historia y ese territorio en el caso de Japón también la familia imperial va a cumplir esa función y en el caso de la familia imperial japonesa se va a sumar el tema de las cuestiones religiosas la familia imperial japonesa tiene sus raíces un de sus raíces en un pasado que se extiende a lo largo de todo un relato mitológico en la mitología japonesa se habla de que la familia imperial es descendiente de la diosa sol de un nieto que baja a la tierra y se convierte en el primer emperador y de ese primer emperador desciende la actual familia imperial esto es un relato que en su momento sirvió para también aglutinar pero durante toda la edad media japonesa este periodo feudal entra en eclipse de un poco queda subsumido y en la era moderna o sea mediados del siglo 19 cuando se está trabajando en la organización del estado moderno la familia imperial se convierte en un elemento muy importante ¿por qué? porque le va a dar prestigio los japoneses bueno vamos a ver que hacen todo un trabajo de investigación de cómo están conformados estos estados en el mundo occidental en Europa entonces les decía de lo religioso el santuario en donde se venera a la diosa sol que es el antepasado mítico de la familia imperial se convierte en un santuario central ¿sí? y donde allí se venera tanto a Materasu como a Toyou que también una deidad de la buena cosecha y la prosperidad que no es nuevo sino existe tradicionalmente pero ahora en el estado moderno vamos a ver que estos líderes samurai que detrás de la figura de emperador toman el poder y trabajan en la organización en la copia ¿no? de la forma de los estados occidentales para también incorporarlos al Japón y que el Japón pueda ser visto como una nación moderna y civilizada van a tomar también estos elementos así que la figura de la familia imperial va a ser importante en este proceso como símbolo también de la de esta nación moderna aquí en este slide tenemos el nombre de una de las personas responsables de esto ¿no? es Fumillo Llano dice un estudioso del protocolo de las cortes europeas en 1891 él va a un petitorio al ministerio de la casa imperial considerando que las ceremonias protocolares en donde presidía el emperador eran parte de la gobernabilidad que en Europa en las antiguas monarquías tenía esa función y que en Japón también sería importante ¿no? esto sirve para en el caso del Japón ante las potencias occidentales demostrar la modernidad del régimen su poder la lealtad de la población y la profundidad de su tradición ¿sí? ante la agresividad de los poteres imperiales occidentales y esto ante el occidente le daba este prestigio y hacia el interior del país estas ceremonias también fueron demostraciones de contenido ideológico incluían la idea de divinidad sumada a lo mundano visible ante el público e imagen de autoridad política esto que les dije la élite va a tomar a la familia imperial y como les dije detrás de las cortinas de brocado va a continuar manteniendo ese misterio de descendientes de Amaterasu o sea de la diosa Sol y de esa divinidad ¿sí? esta familia imperial es de origen divino y continúa siéndolo y hacia el exterior en el ámbito público el emperador se viste de uniforme militar occidental se monta arriba de un caballo blanco y revista y revista las tropas el ejército moderno y se convierte bueno así también en cara visible de la autoridad política del estado fíjense que está todo un proceso de desarrollo de construcción que se da esta es la segunda mitad del siglo XIX japonés bueno y en este proceso de construcción hitos importantes son por ejemplo la promulgación de la constitución del Japón ¿sí? a los efectos de demostrarse también que los japoneses podían que eran civilizados ¿no? que se desarrollaban y que adquirían que su poder se desarrollaba y aumentaba se promulga la constitución el 11 de febrero de 1889 11 de febrero es una fecha también importante porque tiene que ver con dentro de su mitología lo ponen como fecha de la construcción del Japón o sea del inicio de ese reinado de ese primer emperador mítico ¿no? la promulgación de la constitución además fíjense que reiteran este tipo de ceremonias y prácticas una que refuerza esta idea de descendencia de la diosa sol esta mítica porque la constitución se jura frente a los ancestros el tenor el emperador jura frente a sus ancestros y rinde culto a las deidades y la segunda ceremonia es la ceremonia pública la política es en el salón del trono frente a los principales funcionarios a toda la nobleza el emperador como soberano y poseedor de la soberanía otorga a sus súbditos esta nueva constitución y hay mucho como les digo de prácticas ceremoniales que copian de Occidente por ejemplo ven que en Occidente se celebran las bodas de plata del zar de Rusia y demás y bueno toman nota de todos los detalles de este tipo de ceremonias y la van a desarrollar también en Japón por ejemplo las bodas de plata del emperador Meiji se copiaron del modelo del caso de Humberto I de Italia la celebración además culmina con un concierto de música tradicional en la corte de música antigua se recuperan instrumentos tradicionales antiguos pero al mismo tiempo por la noche va a celebrarse un banquete con diplomáticos occidentales y al estilo occidental después también al momento de que contraenlace el príncipe heredero Yoshihito también se va a celebrar una boda interior al estilo occidental también nunca se había realizado una ceremonia de casamiento como se celebraba en Europa y solamente decían que existía una práctica en la corte tradicional que era el ingreso del consorte del emperador en la corte como principal consorte esto de principal consorte es porque existía el concubinato vamos a ver que el emperador Meiji es el último que va a mantener esta práctica pero ya a partir de su hijo no se mantiene y es porque también porque era visto como una práctica retrógrada así por parte de los del mundo occidental ¿no? entonces se cuidan de no mostrar ningún tipo de práctica cultural que los que los estigmatice ¿no? como no civilizados o no no civilizados fundamentalmente bueno entonces después va a surgir un santuario shintoísta o sea de la religión nativa japonesa fíjense tenemos una fotografía aquí y lo que vemos en las cortinas que preceden el templo de Yasukuni es precisamente el símbolo del crisantemo porque es un santuario cuya construcción fue ordenada por el emperador Meiji el emperador Mitsuhito para rendir homenaje a los espíritus de todos aquellos caídos en nombre del emperador ¿sí? esto va a tener después a lo mejor alguno ya ha escuchado el nombre si tienen interés en las relaciones internacionales seguramente habrán visto el debate que actualmente continúa del santuario de Yasukuni y ahí tenemos la segunda palabra clave Yasukuni Jinya Jinya hace referencia al santuario shintoísta y bueno Yasukuni es el nombre de la denominación propia de este santuario en donde van a descansar las almas de todos aquellos caídos en nombre del emperador ¿sí? si lo traducimos a nuestras prácticas es el equivalente a lo que puede ser algo así como el cemeterio de Arlington o la tumba del soldado desconocido ¿sí? pero bueno como la idea de espiritualidades es muy importante trascendencia y la otra vida en la cultura japonesa es importante ¿sí? este cobra una inusual importancia política en la actualidad o bueno una y es motivo es objeto de fricciones especialmente con Corea y China ¿no? por episodios de la segunda guerra mundial bueno todo esto se va dando entre 1868 y prácticamente 1912 en 1912 el emperador Mutsuhito Meji muere ¿sí? y esto si estamos hablando de la creación de una nueva religión ¿no? de Silvasil Hall Chamberlain habla de la nueva religión de esta veneración a su monarca porque es de origen divino ¿cómo se explica que murió? bueno en la mitología japonesa está explicado esta situación pero bueno en tiempos modernos se va a explicar diciendo que es su espíritu él que es divino y cuando se produce la muerte de un emperador ese espíritu divino en una ceremonia especial de asunción de su sucesor se transporta hacia el nuevo monarca entonces esta ceremonia adentronización del nuevo emperador conlleva también esta práctica religiosa en la cual el emperador pasa toda una noche en la con sus antepasados y en donde recibe esa divinidad de espíritu divino de todos modos también vamos a ver que estos como ya no mencionamos anteriormente otro intelectual de la época que estudia acerca de protocolo ceremonial en las cortes europeas como Sakimutu Yanagihara sostuvo que era importante preservar estas prácticas entre comillas tradicionales tanto como fuera posible los precedentes antiguos en función de expresar la edad de la casa imperial era un principio muy importante para darle mayor prestigio a la casa imperial bueno y a su kunijin ya entonces la segunda palabra clave hace referencia a este santuario sintoísta bueno y acá tenemos una cita del a ver si la podemos ver bueno sobre sobre la imagen del emperador esta slide aquí tenemos representados al emperador Meiji sentado y su esposa es consorte su hijo y el chiquito el príncipe heredero y su esposa y otros miembros de la familia imperial menores y vemos los mayores vestidos con trajes ropas occidentales su uniforme militar pero los niños menores todavía en trajes tradicionales esta imagen la idea de Dios y también de líder militar siempre va a ser preservado y aquí tenemos el rol de las mujeres en esto el género en la política va a adquirir importancia pero porque también en las cortes europeas tiene gran importancia por ejemplo la emperatriz va a convertirse en la presidenta de la Cruz Roja japonesa y una de las actividades sociales que va a desarrollar va a ser visitar a los heridos en el inicio de las guerras internacionales que libra Japón en la primera con China en 1894 95 o 1904 5 contra Rusia no deja bueno víctimas y heridos y una de las funciones de la emperatriz como presidenta de la Cruz Roja es también brindar consuelo a estos y dato importante es que entonces poco a poco también la familia imperial va a convertirse en modelo para la sociedad moderna japonesa recuerden que la sociedad especialmente en el interior en el sector rural va a continuar con prácticas de vida muy antiguas y tradicionales que el campesinado va a seguir viviendo al estilo del periodo premoderno durante mucho tiempo va a ser la educación fundamentalmente la que lleve prácticas modernas y la que forme a la población a las necesidades del estado moderno japonesi entonces vamos a ver que también se va a utilizar la familia imperial como un modelo de familia un dato interesante que poco se conoce es el hecho de que en el periodo premoderno las relaciones familiares y matrimoniales no eran muy estables y de cada tres matrimonios se producía un divorcio como mencionamos antes hasta incluso las ceremonias de matrimonio no eran actos hechos se les dieran demasiadas significaciones ritos de pasaje por supuesto que en el caso de familia de comerciantes o de artesanos importantes no la continuación del linaje o de prácticas artísticas importantes el linaje era muy importante pero en el caso del campesinado la estabilidad familiar principalmente no era una de las características entonces aquí empieza a través del modelo de la familia imperial la población del Japón a adquirir prácticas occidentales en cuanto también a organización familiar también esta estabilidad de la familia bien bueno después vamos a volver sobre el caso de que mencionamos de Yasukuni y Jinja la idea de morir por el emperador también era hasta no estoy dando vueltas sobre era bueno también fue una forma de reforzar esta identidad nacional y su lealtad al emperador no reforzar ese aspecto en este cuadro no se aprecia bien aquí pero con respecto al tema de la familia también surge el modelo de familia y modelo de mujer también y leal y esto se va a exteriorizar en la tercera palabra clave que que aparece al comienzo y que es riosai kenbo riosai significa buena esposa o esposa ideal y kenbo es también sabia madre sabia madre esposa ideal o buena esposa sabia madre va a ser también el lema que a partir de la figura femenina en la familia imperial se va a difundir en la sociedad en general este es el ideal femenino de la época por ejemplo bueno para dar más elementos para entender este proceso de modernización y cómo impacta en la transformación de la sociedad japonesa la educación femenina vamos a ver que dado los principios confucianos siempre va a estar relegada a segundo plano especialmente en el caso de la población en general la incluso bueno la educación especialmente en las áreas rurales va a ser muy atrasada vamos a ver que recién para 1900 obviamente si lo comparamos con los estándares en las sociedades occidentales quizás sea muy avanzado muy adelantado pero de todo modo recién para 1900 la tasa de matriculación de la población femenina en la educación básica va a desarrollarse plenamente debido a la gratuidad de la educación que se declara recién en 1900 hasta ese entonces había que pagar y no era considerada una necesidad la educación de la mujer también pero vamos a ver que sí desde 1885 especialmente en las élites se les va a dar importancia por ser la mujer la primera educadora en la familia esto de buena madre tiene que ver también con la promoción de la educación en la población femenina en Japón bien vamos a pasar al siguiente slide para fines del siglo XIX comienzos del siglo XX ya toda la institución imperial ya está consolidada y todas las instituciones modernas el Japón ya tiene un aparato estatal administrativo ya las fronteras han sido consolidadas incluso ya está incluso consolidado también una lengua que unifica la lengua hablada japonesa porque como les había mencionado al principio durante el periodo premoderno esta fragmentación había dado lugar al desarrollo de distintos dialectos en el interior en el interior del Japón había que elegir una lengua común para brindar la educación y adoctrinar y capacitar a la población para las necesidades del mundo moderno y entonces la adopción incluso del japonés del idioma japonés como lo conocemos hoy en día también fue un proceso de debate porque podía haberse elegido por ejemplo el dialecto de la región en donde residía la familia imperial que era en la zona de Kioto o Osaka pero finalmente se va a elegir el dialecto de la zona de lo que es actualmente Tokio el idioma japonés que se habla en Japón hoy es el dialecto original de Tokio y que bueno fue una herramienta para también la asimilación y la integración de toda la población el ceremonial como dice lo vemos podemos ver en el slide el ceremonial como elemento de comunicación nacional fue importante pero tenemos que tener cuidado de que estos símbolos sean adoptados sumisamente por la población incluso a comienzos en el siglo XIX también hubieron miembros de la que satirizaron estos hechos del rol de la familia imperial etcétera y vamos a ver que van a ser penados penalizados duramente castigados como prisión inclusive o sea esta idea de este tipo de situaciones también nos revela como a partir de una explícita de las líderes que llevaron adelante esta transformación y la formación del estado nación moderno japonés también nos encargaron de generar las vías para imponer estos nuevos símbolos o darle a los símbolos tradicionales también su forma moderna para servir a las nuevas necesidades va a ser la prensa un elemento importante que va a impulsar imponer esos símbolos impulsar su conocimiento a lo largo de toda la nación y va a actuar eficazmente en la conformación de esa unidad nacional ya que en el slide tenemos un dato interesante por ejemplo a medida que la educación básica administrada por el estado central empieza a tener efecto y toda la población es alfabetizada el número de tirada de la prensa que se desarrolla cada vez va a ser mucho mayor y fíjense el caso de Osaka Asahi ustedes tal vez los que están familiarizados con Japón conocen del periódico Asahi Shinbun es periódico el periódico Asahi uno de los más populares bueno hasta por lo menos no hace mucho porque ahora las vías digitales han ganado terreno como en todas partes pero Asahi y Shinbun junto con el Yomiri y Shinbun son los dos periódicos de tiraje nacional de tirada nacional más populares y de consumo masivo fíjense que en 1881 se editaban 3 millones de copias diarias y para 1900 la tirada ascendió a 40 millones toda la población ya prácticamente se suscribía a los diarios estos datos son clara muestra de cómo la alfabetización fue avanzando y la prensa se constituyó en un medio para la unificación de la consolidación de la identidad nacional aquí vuelvo un poco al principio que habíamos hablado de Benedict Anderson y comunidades imaginadas y de el origen del nacionalismo y uno de los elementos que va a destacar en la conformación de estos estados nación modernos caracterizados por estas comunidades imaginarias comunidades imaginarias porque puede ser que se o sea se trata de comunidades en las cuales sus miembros no se pueden conocer todos pero todos comparten los mismos símbolos la misma historia la misma lengua y esto se consigue a través de los medios de comunicación masiva como el periódico lo pongo en un ejemplo concreto probablemente un habitante un ciudadano de Ushuaia no conozca jamás en su vida se cruce con un ciudadano de la Kiaka pero él va a emocionarse con el himno nacional va a sentir también la misma emoción con la bandera nacional al mismo tiempo va a compartir en tiempo real mismas realidades y las mismas inquietudes que se viven en Buenos Aires esto es lo que llamamos ¿no? o llama Anderson comunidad imaginada y la prensa cumple un rol importante y en el caso de Japón la prensa tuvo un desarrollo muy activo y muy rápido también para esto ¿no? el otro elemento importante es que la población poco a poco va a ir luchando por su participación política en el estado moderno obviamente ¿no? la alfabetización trae como consecuencia el acceso a la información el acceso a nuevas ideas y sí el compartir esta comunidad imaginada en ser leales al emperador fieles vasallos ya reconocerlo como figura símbolo de unidad ¿sí? y compartir las causas nacionales también pero también empezar a debatir sobre la marcha de la política las medidas que se toman ¿no? empieza a fines del siglo XIX comienzos del XX y también la movilización de masas también espontáneas desde las bases pero también alentadas por el estado ¿no? que a partir del triunfo por ejemplo de la guerra sino-japonesa ¿no? y desfiles militares y demás la población va a participar ¿no? de estos bueno de estos éxitos a partir de actos públicos masivos la movilización también se ordenaba desde el gobierno las escuelas eran las principales instituciones que movilizaban y los intelectuales miembros de la elite también formaban comisiones para llevar adelante estos grandes festejos y así como habíamos hablado del ceremonial en la corte también los grandes desfiles estas actividades también eran presididas por el emperador y en la cual participaba la población en general y era una forma de fortalecer esos lazos también y del folclore popular a pasar a ser folclore del régimen o sea de algunas prácticas tradicionales celebraciones religiosas tradicionales van a ser adoptadas también por el gobierno central y convertidas en parte de estas actividades que hacen la participación de gobierno y pueblo conjuntamente nuevos símbolos como la bandera y el himno los retratos imperiales o linterna de papel con el sol pintado haciendo alusión a la bandera japonesa se suman adornos tradicionales que tienen que ver con los matsuris o celebraciones populares que tienen que ver con deidades tanto budistas como sintoístas y se van integrando en tradiciones olvidando su reciente creación este fenómeno también se da como tienen estos componentes que tienen origen en una larga tradición también se piensa que son todas prácticas muy antiguas que se vienen desarrollando desde tiempo inmemorial y sin embargo en realidad son prácticas modernas bueno todo esto se integró a la elite samurai que retuvo las riendas del poder tras la figura imperial y constituyó el llamado sistema imperial o la última palabra clave que mencioné era tenno seido tenno es la palabra original para lo que en occidente desde occidente se llamó se tradujo perdón como emperador seido es sistema o sea sistema de autoridad imperial sería sistema del emperador y este sistema del emperador es el sistema que entonces va a tener como figura simbólica de la unidad del pueblo del tenno y cabeza del estado japonés pero en realidad los que llevan la rienda del poder van a ser los samuráis de rango medio que llevaron adelante toda esta transformación que como mencionábamos al principio tuvo que ver con la caída del régimen shoguná y la construcción de este estado moderno así que esto es importante para tener en cuenta para ver qué características adoptó el estado moderno japonés la imagen que se transmite en general en occidente a través de por ejemplo las historias universales con perspectiva occidental es de ver al régimen japonés como un régimen autocrático en donde la población se somete como vasallos súbditos de una autoridad todopoderosa como el emperador pero en realidad detrás de la figura del emperador hay todo un aparato de élite burocrática también y élite aristocrática que tiene que ver a su vez con ese origen samurái de los líderes que llevaron adelante todo este proceso que fuimos describiendo a partir de la restauración meiji de la de el inicio de la era meiji la era moderna japonesa bien vamos a pasar a la última slide hablando de lo que sucedió después fujitani bueno el desarrollo de fujitani como el origen de esta institución de la familia imperial como institución en sus aspectos mejor dicho modernos termina aquí ¿no? prácticamente con el ascenso del emperador y en el epílogo va a hablar de Tokio en la posguerra que pasa a ser parte de la tradición y con ello también la familia la figura de la familia imperial pasa a ser parte de la tradición este proceso tiene que ver con la derrota en la segunda guerra mundial la renuncia del emperador como figura divina renuncia su divinidad o la declaración de humanidad del emperador así se la se la conoce en la rendición y a partir de la reforma de constitución de Meiji en 1946 la figura imperial la familia imperial japonesa pasa a ser símbolo de la unidad del pueblo japonés un símbolo de la nación como es el símbolo de la bandera o del del himno nacional que también bueno ha tenido todo un derrotero muy particular también y no tiene ninguna o sea se le quita toda atribución política y se bueno la inviste de carácter simbólico actualmente la familia imperial solo cumple actividades protocolares si bien participa en por ejemplo la asunción de un nuevo primer ministro y demás es o el inicio de las sesiones del parlamento decimo es un acto simbólico moderno entonces la familia imperial pasa a ser parte de la tradición a esto se refiere Fujitani cuando habla de pasa a ser parte de la tradición y este este tema o sea de cambiar de una figura activa a una figura pasiva por ejemplo en 1968 es denunciado por Yukio Mishima un destacado escritor contemporáneo japonés cuyo bueno este es muy interesante porque es un poco el producto de también de la segunda guerra mundial y de la posguerra nacido en 1925 él es muy pequeño para ir bueno él no era chico pero para ir a pelear en la segunda guerra mundial él sobrevive además se ofrece como voluntario pero no es aceptado y esto le genera un importante trauma pero es un escritor brillante de las letras japonesas incluso en algún momento también fue candidato al premio nobel de literatura si Mishima se cometió sepulco o sea él va a morir en los años 70 porque ¿cuál es el argumento que esgrime? él va a ver este proceso de la familia imperial como simplemente el resabio de la tradición y las fuerzas armadas como simplemente fuerzas de autodefensa como la pérdida del orgullo del Japón como nación el hecho de que renuncia al uso de las armas ¿no? una formación nacionalista que recibió en su temprana edad en su infancia en su adolescencia ¿no? a ver el Japón de posguerra lo llevó a eso ¿no? a denunciar esta situación de la pérdida de entre comillas ¿no? de valores o del orgullo nacional ¿no? y esto lo llevó a cometer ese poco o bueno la lectura de estos dos caracteres el pucú es harakiri ¿no? o sea cortarse el vientre como forma de demostración de protesta ¿sí? entonces los medios de comunicación masiva ya mencionamos el rol de la prensa pero esto va a ser potenciado también por la radio en 1925 comienzan las emisiones de radio nacional y ahí por ejemplo se anuncia el ascensal trono del emperador Jirojito en el 25 ¿no? también refuerza esa identidad nacional y la familia imperial como símbolo y esto mucho más con la televisión y por ejemplo en 1952 con el casamiento de en ese momento príncipe heredero a Kijito y se transmite por televisión y por ejemplo la compra de aparatos de televisión en esos años va a ser un boom para ver la boda imperial también nuevamente refuerza y contribuye a que perdure la imagen de la familia imperial como aglutinante y esto esto es que Fujitani destaca o describe como la mirada imperial ¿no? ¿qué sucederá ahora? dice que un nuevo nacionalismo bueno esto también es parte de mi reflexión respecto de la mirada imperial ¿no? un nuevo nacionalismo nuevo neonacionalismo neonacionalismo empieza a surgir y la guerra y la tragedia que trajo son algo del pasado que empieza a borrarse ¿no? como bueno la figura imperial nuevamente empieza a tener presencia pero curiosamente ¿no? ella ha cambiado ese carácter inicial autocrático que tenía y se ha democratizado bueno los primeros signos de democratización va a ser con el emperador Akihito que ya no va a elegir como consorte a miembros de la antigua aristocracia samurai y la antigua nobleza de clanes vinculados a la familia imperial sino que va a contraer enlace con la hija de un industrial importante ¿no? Michiko Yodo y su hijo el actual emperador Naruhito también su esposa es hija de un profesor universitario especialista en relaciones internacionales el padre de Masako Wada Wada es había sido también embajador del Japón ante Naciones Unidas y ella misma tenía una promisoria carrera diplomática habiendo hecho posgrados en Gran Bretaña ¿no? Así que la figura imperial empieza a ayornarse a los nuevos tiempos y a acercarse más y convertirse en una figura más cercana al pueblo a la población bueno y con esto terminamos la presentación vimos cómo se retoma la figura imperial cuyo origen habíamos visto en las primeras clases de la materia habíamos visto de bueno cómo se surge esta idea de origen divino del clan Yamato y también imperial y bueno cómo caracterizaríamos entonces el rol de la institución el rol que la institución imperial ha cumplido en el devenir de la historia japonesa se pueden marcar continuidades pueden diferenciar cortes la idea era complementar esto con algunos artículos pero los voy a invitar a ustedes mismos a los presentes a buscar les recomiendo este sitio en internet que es nippon.com en donde van a encontrar muy interesantes artículos en español también artículos sobre cultura y actualidad japonesa historia japonesa también y allí pueden seguir el debate que despierta la familia imperial japonesa así era un tema de la sucesión esta es la foto más reciente que encontré no es actual el niño que ven parado detrás en la línea detrás ya cumplió 18 años este año así que ya es más grande en el centro el matrimonio que vemos es el emperador narujito y su esposa masaco a la izquierda tenemos a los emperadores eméritos desde 1868 es la primera vez que se permite la aplicación de un tenó de un emperador ahí tenemos al emperador aquijito ahora el emperador emérito y su esposa Michiko Yoda que mencioné recién lo habíamos visto en el carruaje de jóvenes recién casados les decía que les dejaron bueno permitieron su retiro pero antes la figura imperial continuaba en el cargo hasta su fallecimiento entonces se dio el inicio de la nueva era regua del año 2019 y a la a la derecha tenemos al hermano menor del emperador es 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 el hermano menor el príncipe Aquichino y su esposa el príncipe Aquichino lo mismo que el emperador emérito visitaron la Argentina y el príncipe Aquichino creo que fue también en el 2019 por ahí ya vino dos veces a la Argentina dos personas paradas detrás del príncipe Aquichino es el príncipe Hisajito el príncipe hijo menor del príncipe Aquichino y su segunda hija y detrás del emperador emérito tenemos a la izquierda la hija mayor del príncipe Aquichino y la hija del emperador actual Aiko el emperador actual tuvo una hija mujer solamente Aiko que la vemos detrás de su padre y había empezado el debate de por qué no de la sucesión de Aiko y de romper con esta reglamentación que se establece a partir de de la restauración Meiji de la sucesión por línea masculina solamente cuando en la tradición en la historia de estas 126 generaciones hubo el caso de mujeres este no pero bueno a partir de tiempos modernos esta idea igual que en el caso de bueno en Europa sí se da pero se impuso en el caso japonés la idea de sucesión por vía masculina y cuando bueno nació el príncipe Hisajito ya en la sucesión quedó zanjada en la línea de sucesión actual del emperador Naruhito de su hermano y luego su sobrino bueno y con esto terminamos la presentación vamos a hacer voy a volver a aparecer en pantalla vamos a hacer entonces la reseña a partir de la si quieren abrir sus cámaras los que puedan la reseña a partir de las cuatro palabras claves que fuimos viendo y no sé si a ver bueno voy a ver en el chat si hay alguna pregunta además del harakirio séptico bueno no sé si alguno tiene alguna inquietud sobre la familia imperial japonesa y que quiera preguntar espero que las personas que están compartiendo esta clase hoy abierta hayan podido seguirla porque es la culminación de todo un desarrollo o sea los alumnos de la clase de historia ya vienen viendo contenido imagino que les sirvió también para refrescar ideas anteriores y un poco cerrar todo el proceso pero los que se sumaron ahora por ahí hay muchas cosas que por ahí no se pueden llegar a entender completamente pero bueno espero que sí bien y este bien entonces la primera palabra clave había sido meiji jidai o la era meiji es el momento de quiebre es el inicio de la etapa de conformación del estado nación moderna y del fin del japonés entre comillas que se quiere tradicionar tradicional desde el estado antiguo centralizado y del periodo feudal japonés y del periodo premoderno común para los que están viendo shogun es precisamente esa etapa a la que dio su fin y el inicio entonces de la era moderna que tiene que ver con la crisis de ese régimen antiguo y la llegada de las potencias occidentales y el ingreso al escenario internacional del Japón esto fue meiji jidai la segunda palabra clave fue yazukuni jinja del santuario shintoísta de yazukuni que tiene amplias derivaciones actuales que es objeto de denuncia por parte de por ejemplo Corea como estado inició una demanda y un pleito porque como les dije rinde honor a las caídos en nombre del emperador y durante el periodo colonial de dominación japonesa de Corea hubo muchos coreanos que pelearon del lado japonés y por eso sus nombres constan en los registros de este santuario y el gobierno coreano reclama porque ellos no fueron o sea era un régimen colonial y de algún modo no era totalmente por su voluntad esta participación en la guerra así que esto genera esta denuncia pero la respuesta de las autoridades del santuario de yazukuni ellos no pueden hacer nada porque este templo fue construido por orden por pedido de la familia imperial y son ellos los que están rindiendo honor a los muertos incluyen estas personas la gran demanda también de la sociedad internacional respecto de yazukuni es que hay también como les dije todos los caídos en nombre del emperador incluye a aquellos que fueron juzgados en 1945 46 al 48 en los tribunales internacionales para el este asiático de guerra de lo que se conoce como el juicio de Tokio eso fue juicios crímenes cometidos por las fuerzas armadas japonesas durante el conflicto crímenes de lesa humanidad y ahí están también los espíritus las almas de estas personas entonces esto también ha generado protesta bueno como yo les dije el tema de de todos modos el significado que tiene yazukuni es como la tumba del soldado desconocido o estos cementerios para los caídos por la patria claro que como el tema de lo espiritual en las creencias shintoístas es muy importante en el japón reviven su actualidad la tercera palabra clave y hace referencia al rol de la mujer en este proceso de modernización y aquí yo lo mencioné al pasar pero tiene que ver con las bases de pensamiento perdón confuciana así que rigieron al estado moderno japonés también esta idea de respeto por la autoridad de las cinco relaciones confucianas está presente en eso y la subordinación de la mujer pero al mismo tiempo en esto de Ryo Saikenbo o sea de esposa ideal y sabia madre está también la importancia que reconocieron estos líderes en el rol que cumplía la mujer en la formación en la primera formación de los niños para la nación moderna así que la educación de la mujer es importante y el resultado de este brindar de abrirle las puertas a la mujer a la educación también va a ser en tiempos ya en el siglo XX el nacimiento del movimiento feminista japonés que tiene que ver con la década del 20 o sea el acceso a la información la alfabetización de las mujeres y también su aspiración a niveles más altos elevados de educación igual todo el sistema educativo de preguerra de previa a la segunda guerra mundial va a llevar por un carril separado a la educación de la mujer la mujer si va a vivir la escuela primaria la escuela primaria superior y una escuela de enseñanza media va a dar como alternativas por ejemplo a la escuela normal para la formación de maestras y una escuela media superior para la mujer que se va a llamar yoga yo de mujer escuela para la mujer escuela femenina tiene que ver con esto sigue una línea carril diferente de la formación de los muchachos y eso va a continuar hasta después de la segunda guerra mundial mejor que en la segunda guerra mundial ya se unifica todo se hace una educación única para todos y bueno y el último es este no sé no sé o sistema imperial ha sido también un gran debate ahora actualmente después de la segunda guerra mundial yo les mencioné que la figura imperial se ha limitado ser simplemente un símbolo de la unidad del pueblo pero antes de la segunda guerra mundial generó toda una estructura de obediencia también y de lealtad al emperador que llevó a la guerra y bueno a esa tremenda hecatombe que culmina con dos bombas atómicas se quieren Hiroshima y Nagasaki la derrota del Japón así que bueno eso es todo bueno ya llegamos al fin de esta primera parte de la clase veo Emilio solamente no sé su apellido pero es el único que está del grupo que se anotó para esta clase así que bueno muchas gracias por compartir con todos nosotros la clase muchas gracias Fabiana te quería decir si podías mandar bibliografía de la historia de la mujer como dijiste recién en 1920 del feminismo del feminismo en japonés me refería sí 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 perfecto miren justamente salió una tesis de doctorado publicada se hizo en España por una japonesa entonces hay un trabajo muy amplio muy interesante sobre este proceso y lo interesante es que va a analizar no solo bueno la mujer de clase media no la que sale al mundo laboral sino la trabajadora la obrera en la industria bueno con esto cierro la primera parte voy a terminar la grabación que sale